amigos mi paraíso miren la cantidad de leche que hay acá estoy consumiendo un litro de leche por día yo cuando era chico consumía mucha leche fan de la leche me encantaba la leche ahora volví con el hábito de la leche y la mejor leche me parece la mejor leche es épica la leche leche me bufea después de que dije leche en este vídeo creen que en ocho meses me va a tomar 7 litros de leche clave la leche pito la leche tomen leche mi segundo paraíso es la cantidad que hay mientras más chicos sea el orificio de donde sale la leche es más rica verdaderos toma leche van a ser a lo que me refiero después de eso como que me di cuenta que capaz hay gente que no entiende a lo que me refiero pero yo lo que me refiero hay muy poca gente que tome leche literalmente del sallé entiendes o sea la mayoría de gente se sirve en un vaso pero yo tomo leche del sallé y a mí me gusta cuando el agujero del sallé es muy chico cuando el agujero mientras más chico sea el agujero del sallé yo siento que la leche es más rica o sea mientras la tomo entiendes o sea del sallé mientras más chicos ese orificio es más rica porque no se sale con diferente presión no se está más copada yo la banco más la leche así como tirármela así porque si no tipo es como que te llena la boca el token no se está siendo medio raro banco que venga con mucha presión entende furia es viewer no puedo estar más de acuerdo con vos por esto yo le recuerdo que ayer furia se fue con el 62,4 por ciento es un montón furia dijo papu increíble esto sería relevante y le haría un vídeo si gran en mano hubiese muerto en el 2010 un saludo a furia gracias por el aguante respeto máximo todos sabemos por la situación que está pasando argentina sobre la economía y el gran problema que tiene por el alto porcentaje de pobreza del país por lo que he encontrado una clara solución y esta es que el gobierno con los fondos que usa actualmente para educación y salud comience a construir casinos donde la gente de bajos recursos puede ganar cantidades de dinero comunales y salir de la calle puede ser real no 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 esto es lo puedo haber dicho en serio no pero no en serio de que me crean no sino en serio de que capaz lo dije trolleando el casino no es un trabajo las dudas esto yo no lo dije en serio en plan en serio créanme por favor la primera vez que tiene un facto amigos la primera vez del facto la puta madre de esta manera la pobreza en el país desaparece y todos pasan a una clase social mucho más alta mi spot presidencial para el 2016 amigas acuérdense chao un momo está viendo bien qué lindo bien queriendo y el baño del coste lanús y su glori porque porque no porque la miniatura con doritos no sé que es un glori h pero bueno fue para nada no seremos ricos ni famosos no hace falta ser rico ni famoso freddy hay mejores tesoros el mayor es estar con la gente que quieres como evolucionó la animación de one piece episodio 6 episodio 4 53 episodio 5 23 nada bueno para no me vengas con cuento todo lo explico yo a mi familia que viaje dos mil kilómetros sólo para vender una pinza suiza madre en china y guachín luffy y acepte lo que es verdaderamente el buen piscito es el joder las bolas boludo por favor por el facto del día me dijeron por el facto que opinas de la velada y la verdad es la peor velada que vi en años o sea no la miraría ni por los shows alguien me en años pasaron doble nada cuando sabrían cuando se habían habido como si fuese el mundial de futuros dice quién es bizarra nada que decir sobre las peleas la verdad no me llama la atención ninguna pongan a pelear al itquila sígueme más furrifacto es furrifacto el primer furrifacto que escucho mira luffy así no es como se consigue el one piece nada bueno mi vida es una shit mi corazón está hecho shit sigo grabando rolando está shit todo es referencia 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 mi vida tristeza 24 7 y si no te gusta metete el comentario para como subieron la moto arriba del tejado mi vida tristeza 24 7 y si no te gusta metete el comentario en el ojete yo estuve aquí antes de que te vuelvas viral yo también eh tenés talento hermano falta encontrar en que va a tomar la bola tomate uno caja no sirve para mierda que envidiosos son este martínez tomate me gustaría ver qué hacen volveme a ver un escritorio en el tiktok boludo el hijo de puta ni un tiktok boludo tiene el tomate chispa no bueno este no tendrá a ver la música de este burro el tomate chispa sea el nuevo elegante sabes la que se me va a repudrir se me va a repudrir rubius puede hacer el salto del papu si tengo que hacer el salto del papu creo venga me lo merezco me lo merezco se lo merece se lo merece realmente lo puede hacer amigos nada dejate de joder como te roba la parada pero con el ruido las pazes el otro día que charló con el ceo de twitch está todo bien con el chabón o no no está todo bien y ahora es la chupas a él no se la chupo no se la chupo pero está bien con el rubio me he dicho el ruido es la lista antigua pero bueno a mí me caía mal porque me ninguneaba me hacía me tiraba la mala boludo pero me está tirando la mala últimamente la buena me está tirando se está empezando a tapar el pelo poco a poco pero te robó la niki guachín rescatate no entendí no entendí no entendí no disparen soy imbécil a ver demuéstralo la breche que lindo que es la breche como me gusta la mejor fiesta del siglo nada que maldísimo que maldísimo refiero tal eh refiero tal así se debe ver un sigma hacete cargo van a este cargo lo grabó el amigo esto es lo de messi que ya vimos que dice es obvio que escucha al usu team verano top 50 argentina es el hilo lo más normi que tenemos y tuvimos es un fact es un fact es un fact leo como está leo como está leo bien nadie nos cree que mira el programa leo si ya lo dije ya salió a tu lado que grande felicitas chone che muchas gracias leo gracias por frenar sos un capo boludo gracias por los mensajitos que nos manda siempre la verdad no sabe lo importante que es para nosotros todo eso que si o no no puede ser real todavía nada igual ya está o sea messi va a la breche boludo va a la breche beluzu para mí el tema para mí ser futbolista lo cambió si messi no hubiese sido futbolista era un gato con gapuche pasa que el lore de futbolista es salir de joda amigos es el lore no hay futbolista que no salga de joda realmente vieron que todo el futbolista lo canapé porque sale de joda no es que lo canapé porque se quedó tarde jugando la computadora no porque sale de joda tiene el par del futbolista igual es verdad que después hay futbolista el futbolista argentino por lo menos porque hay futbolista en plan halan que juega el minecraft hace colaboración con clash royale después yo que sé hay tipos de futbolistas pero el futbolista argentino es salir de joda y acá tenemos no lo porque me pasó es que messi mire el uso es lo peor que me pasó en la historia del mundo yo no respeto a nadie realmente que vea el uso me decís no si yo todas las tardes me pongo un ratito de luz o sea ya me ya mi pensamiento es no puedo creer que está haciendo con su vida esta persona no lo puedo creer y eso que mirá que la gente que me ve dice el salto del papu olga es mejor que el uso lo banearon lo banearon cuando el amigo de el tono ya dice que mira al uso que harías vano a ver que haría besarse con un tipo o dejar que se los chupara y tienen que elegir para 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 este es una conversión para el uso tv para para un segundo que preferirían besarse con un tipo o dejar que se los chupara y tienen que elegir uno o toda su familia se muere es la regla y cuánto tiempo tendría que besarlo 10 minutos con lengua claro y cuánto tiempo lo chuparía 7 minutos porque es re justo a mí da igual entre las decisiones no sé tengo que besarlo capaz depende depende que tan lindo sea no sé